Hermanos fueron unas aventuras cubanas emitidas en los años 80. Incluso si no las viste, probablemente tus padres te hayan hablado del famoso grito de Las aventuras cuentan la historia de los hermanos Tomás y Lorenzo Isnada y su lucha por conservar las tierras de la familia alrededor del año 1868. Tomás y Lorenzo tienen inclinaciones y temperamentos muy diferentes. Mientras Tomás se une a una pandilla de bandidos para poder ganar dinero y casarse con su novia, Lorenzo decide unirse a los mambices para luchar contra el poder colonial de la época. La lucha de los hermanos es en contra de Don Esteban, un rico hacendado que vivía cerca de la finca y quería apoderarse de las tierras. El momento más recordado de la serie es cuando Don Esteban manda a sus matones a las tierras de los hermanos. El padre preocupado le grita a Lorencito para avisarle, pero este no puede evitar que los matones acaben con la vida de su padre. ¡Lorencito! De un corazón nacieron dos semillas. En el video que hicimos sobre los pequeños fugitivos versión 2, muchos recordaron a los hermanos Isnada. Y es que pocas aventuras como esta lograron tener tanta popularidad en la isla. Los excelentes actores, el conflicto de los Isnada y los valores que transmitía, convirtió a hermanos en unas aventuras que marcaron la vida de todos los que la vieron. Hola a todos, así lucen al día de hoy los actores de las aventuras hermanos. Los detalles no me interesan, mayoral. Lo importante es que ya esta tierra es nuestra. Y que todo quede en silencio. Rogelio Ulaín interpretó a Don Esteban, el hacendado que quiere quitarle la tierra a los hermanos Isnada. Uno de los actores más reconocidos de su generación, Rogelio Ulaín es recordado por muchas de sus actuaciones. Su papel de Lucio Contrera en la novela Tierra Brava es sin duda la más relevante en cuanto a televisión. Pero Rogelio también tuvo una excelente carrera en radio y cine. Participó en películas como Lucía, El hombre de My Cine Group, Hacerse el Sueco y Lizanka. El actor Rogelio Ulaín falleció el 13 de mayo del 2018, a la edad de 78 años. Como anécdota y como prueba del gran actor que fue, durante el rodaje de Tierra Brava, Rogelio sufrió un infarto durante la grabación de una de las intensas escenas que protagonizó. Sin duda fue y es uno de los actores más queridos por el público cubano. Rolando Brito interpretó a Tomás Isnada, uno de los hermanos. El actor Rolando Brito ha tenido una carrera dividida en dos, entre Cuba y México, con trabajos innumerables en teatro, cine y televisión. Mientras vivía en Cuba participó en aventuras como Los Papaloteros y La Semilla Escondida, y otros espacios como Día y Noche. En cine hizo películas como El Ojo del Canario, Páginas del Diario de Mauricio y Amor Vertical. En el año 2000, Rolando se muda junto a su familia a México, donde continúa con su exitosa carrera de actuación, y participa en populares telenovelas mexicanas como De Que Te Quiero, Te Quiero, Tres Veces Sana y la serie La Piloto. Así luce Rolando Brito a sus 63 años. Rolando Brito es el padre de la también actriz Lidia Brito, de la cual hemos hecho varios videos. Juntos trabajaron en la serie mexicana La Piloto, que protagonizó la joven actriz cubana. La actriz cubana Anabel Leal vive actualmente en Miami. De sus trabajos en Cuba podemos recordar la película Te Amarás Inocencia, de 1988, que Anabel protagonizó junto a Aramis Delgado y Lili Rentería. Y de tal Pedro Talastilla, donde compartió el elenco con actores de la talla de Reinaldo Mirabáez y Orlando Casín. Según la actriz está muy contenta con vivir en Miami, ya que es el lugar donde vino a renacer. Así luce Anabel Leal a día de hoy. Anabel ha contado recientemente lo duro que fueron sus inicios al llegar a la ciudad de Miami. Tuvo que comenzar trabajando limpiando pisos. Pero lejos de desanimarse, lo vio como un reto y actualmente trabaja como productora de televisión. Anabel Leal es la esposa de Reinaldo Cruz, el famoso Lorencito de las aventuras, que vamos a ver a continuación. El hombre que estaba contigo es de confianza. A ese hombre yo lo vi disparando y dando órdenes con la gente de Don Esteban. Reinaldo Cruz interpretó el personaje de Lorencito, el otro de los hermanos Isnaga. Conocido como Rini, es una personalidad muy querida por los cubanos, no solo por su participación en Hermanos, sino también por haber protagonizado junto a Diana Elisbrito la popular telenovela Pasión y Prejuicio en 1992. Además, Reinaldo Cruz también participó en aventuras como La Leyenda del Rayo y telenovelas como El Eco de las Piedras. Reinaldo Cruz vive en Miami hace muchos años y ha participado en telenovelas de Univision como Amor Comprado y Secreto de Amor. Así luce el actor Reinaldo Cruz a sus 51 años. Reinaldo Cruz y Anabel Leal llevan más de 30 años de matrimonio. Ambos residen en Miami y siguen vinculados al mundo televisivo. Con una extensa carrera de actuación en televisión, cine y teatro, Taimí Arbariño es recordada por todos por sus personajes en telenovelas como Destino Prohibido, Rosas a Crédito y Al Compás del Son, o en películas que protagonizó como Lista de Espera, Venir al Mundo y El Cuerno de la Abundancia. Almudarse a Colombia comenzó a trabajar en producciones internacionales como la película Todos se Van del 2015, la telenovela colombiana Oye Bonita o la serie de Netflix María Magdalena. Así luce Taimí Arbariño a sus 52 años. Sí, sí, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Ayudar a trasladar las armas para el Camagüey. Eso está bien. Eso sí me gusta. Otro de los grandes actores que formaron parte de estas aventuras es Enrique Molina. Fue quien acabó con la vida del padre de los Giznaga. Nacido en 1944, es uno de los más grandes actores de la isla. Es imposible nombrar todos sus trabajos tanto en el cine como en la televisión. Su personaje de Silvestre Cañizo es recordado por todos los que vimos la telenovela Tierra Brava y ha formado parte del elenco de muchas de las mejores películas cubanas. Entre ellas, El Hombre de Maicini Q, Una Novia para David, 90 Millas, Barrio Cuba, El Beni, Contigo Pan y Cebolla y El Cuerno de la Abundancia. Así luce Enrique a sus 77 años. En el 2020, Enrique Molina ganó merecidamente el Premio Nacional de Televisión. De una forma u otra, en el reconocimiento para otorgarnos este premio, le damos las gracias enormemente felices. He dado las órdenes de registrar la zona y de detener a Doloreso Arguelles. El actor de radio, teatro, cine y televisión Orlando Cacín es muy querido entre los cubanos que viven en Miami. Nacido en Cuba en 1947, comenzó su carrera de actuación en 1967. Desde su debut, trabajó en decenas de películas como Tiempo de Amar, Jíbaro y Entre Si Dos. En 1997 se establece en Miami, participando en varias telenovelas, pero sobre todo se le recuerda por sus regulares apariciones en programas de televisión como Sábado Gigante, La Flor de Hialeah, El Miquin Bin de Miami de Gilberto Reyes, Seguro que Yes de Alexis Valdés y La Cosa Nostra de Carlucho. El actor Orlando Cacín falleció en el 2019, a sus 72 años. Mis hijos y yo sabemos leer y escribir. No seremos gente de muchas luces, pero tampoco somos como esos guajiros que se dejan engañar fácilmente. El padre de los gimnasios fue interpretado por el actor Héctor Echemendía. De hecho, este personaje fue quien dio a conocer al actor e impulsó una de las carreras más exitosas y largas de la televisión cubana. Participó en telenovelas como Pasión y Prejuicio, Tierra Brava y Las Huérfanas de la Oropía. Y en películas como Al Otro Lado, Amor Vertical y El Brigadista. Así luce Héctor Echemendía a sus 82 años. Héctor Echemendía recibió en el 2020 el Premio Nacional de Televisión junto a Enrique Molina. Esta es una profesión que siempre se está aprendiendo. El que diga que ha llegado en esta profesión, y eso lo he comprobado yo a través de mi vida, en vez de seguir subiendo, empieza a bajar. Hasta aquí el video. Estos fueron algunos de los personajes más importantes de las aventuras, hermanos. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete si no lo has hecho.